Hola, hoy vamos a preparar un pollo entero al horno con una receta súper fácil y que queda espectacular Lo primero en una bandeja hasta para horno vamos a poner unas patatas de guarnición si no tienes patatas de guarnición, pelamos unas patatas y las cortamos en rodajas de unos 2 centímetros aproximadamente cada una y lo ponemos en el fondo Ahora vamos a poner la mantequilla, 40 gramos de mantequilla que esté a temperatura ambiente y le añadimos una cucharadita de ajo molido, romero y tomillo Si lo prefieres la puedes sustituir por otras hierbas aromáticas y un poquito de sal Yo he usado una mantequilla sin sal, si usas mantequilla con sal le echas menos Y lo mezclamos todo bien Para aromatizar bien la mantequilla Ahora vamos a coger unos dientes de ajo y entero y sin pelar, solamente los vamos a aplastar un poquito Para que suelten más el aroma Y ponemos en el pollo que ya lo tenemos limpio por dentro Vamos a untarle primero mantequilla, la mantequilla que tenemos ya aromatizada Con las hierbas y el ajo El ajo molido Lo untamos bien Y vamos a poner medio limón dentro del pollo Y los dientes de ajo que hemos machacado un poco Y ahora vamos a atarle las patas al pollo Con una cuerda para cocinar, lo abridamos bien Para que no se nos abra y nos quede todo perfecto después Y ahora vamos a pintar por fuera el pollo con la mantequilla Ahora no vamos a usar toda la mantequilla Vamos a dejar un poquito para después, una vez que lo vayamos sacando del horno Le vamos a ir pintando un poquito más Entonces lo pintamos bien Por todas partes Si no tienes una brocha lo puedes hacer con las manos bien limpias Y ahora lo colocamos encima de las patatas Yo lo he puesto con una bandeja con rejilla Si no tienes rejilla, directamente encima de las patatas Sería mejor entonces tenerlas en rodajas Y ahora vamos a precalentar el horno a 180 grados Y vamos a meter el pollo Lo ponemos en la parte baja del horno Y con calor arriba y abajo durante 20 minutos Lo sacamos Y lo volvemos a pintar un poquito con la mantequilla Y ahora lo vamos a tapar con papel de aluminio Lo vamos a cubrir bien Y lo volvemos a meter al horno Durante 30 minutos Tapado con el papel de aluminio Una vez que ha pasado esos 30 minutos Lo volvemos a sacar Ahora le vamos a quitar El papel de aluminio Y lo vamos a volver a meter en el horno Ya esta vez para dorarlo Durante unos 10-15 minutos más Depende de cada horno Pero cuando tú ya veas que va cogiendo color Y ya una vez que lo tengamos doradito Lo sacamos del horno Y ya lo tendríamos listo para llevar a la mesa Veis que es una receta muy sencilla Y de verdad que queda riquísimo Espero que te haya gustado esta receta Y ya sabes Puedes dar a me gusta O dejarnos un comentario Debajo del vídeo Ah, y no olvides Suscribirte a nuestro canal de Youtube Nos vemos en la siguiente receta Hasta luego